La posición de la presidenta Xiomara el día de ayer, con eso abrió la cadena de prensa, señalando que no vamos a hacernos de la vista gorda, que vamos a condenar de todo tipo de acciones que se den de acercamientos de nuestro partido con el narcotráfico, o de líderes de nuestro partido con el narcotráfico o con cualquier otro ilícito. Vamos a ponerlo a disposición de la justicia y no vamos a permitirlo dentro de nuestras filas porque eso nos hace, de hecho, parecernos al tradicionalismo político de nuestro país con el que venimos combatiendo desde hace mucho tiempo y que ha sido una de nuestras principales banderas desde nuestra fundación y que además le dio sustento a nuestra lucha durante todos estos 12 años porque abiertamente vivíamos en una narcodictadura. Diversos sectores están cuestionando que durante la cadena nacional del día de ayer no se mencionó a ningún miembro del oficialismo, sino solo a miembros del Partido Liberal y Partido Nacional. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, porque de los casos mencionados en Estados Unidos, que son más de 40, entiendo yo, al menos los 33 que mencionó anoche en la cadena de la Presidenta, son de casos que ya se han mencionado allá y que aquí no se han abierto expedientes. En el caso de Carlos Zelaya, pues abrió expedientes en la manera que fue a dar sus declaraciones en ese mismo momento, ya se le abrió un expediente en la Fiscalía. Y el otro que ya lo tenía era Adán Funes, que también sale en el video, que ya hace muchos años había sido cuestionado por este tipo de prácticas también. Entonces, no se mencionan porque se mencionan todos aquellos que han sido mencionados en Nueva York, tanto del Partido Nacional y del Partido Liberal, a los que el Ministerio Público no les ha abierto aún un expediente. Sin embargo, la exfiscal del Ministerio Público, Nilia Ramos, aseguró que sí existe un expediente de investigación en torno a la familia Zelaya y que los está salpicando fuertemente de estar ligados con el narcotráfico en Honduras. Sí, casi todos provienen precisamente de la fecha del golpe de Estado del año 2009, porque esa fue la misma narrativa que se hizo hace 15 años para el golpe de Estado, que es la misma que están utilizando ahora, con los mismos voceros además, con las mismas instituciones, para provocar, digamos, el mismo desenlace. Pero yo pienso que a ese extremo no van a llegar, por más que se alteren, digamos, los sectores más ultraconservadores del país, porque no hay un mérito del gobierno de la República para llegar a ese extremo. Es, en todo caso, un hecho aislado que involucra, sí, a un personaje que se ha puesto a disposición de la justicia y eso no tiene por qué involucrar a todo el partido y tampoco a todo el gobierno de la refundación. Ahora que menciona el golpe de Estado, sectores están cuestionando que se está hablando de un golpe al actual gobierno y es que aseguran que eso no es posible ya que tienen el control de todos los poderes del Estado. Bueno, nosotros no tenemos el control de la Corte Suprema, nosotros ahí estamos en minoría. De hecho, 6 de 15 diputados no es la mayoría en el Congreso Nacional. Nosotros también estamos en franca mayoría, como lo dice la propia presidenta, también en la cadena. Y también en el poder local, solo un secto de las alcaldías a nivel nacional son de libertad y refundación. Así que la verdad es que esa sería una especulación. Nosotros tenemos el poder del Ejecutivo con todos los poderes fácticos en contra. Me refiero a los bancos, a los narcos, al crimen organizado y a sus instrumentos políticos que son el Partido Nacional y el Partido Liberal. Gracias por ver el video.